Bueno, vamos a ver. Ahora viene un invitado. Joder, es que hoy tenemos un escritor de éxito. Hoy no viene un escritor que tiene un blog. Que pasa a veces. Soy escritor, tengo un blog. He escrito un libro. He escrito uno. A ver qué tal me va. Claro. Se lo ha vendido a mi familia. No, no. El de hoy ha debido vender... ¿Qué? Millones de libros. No lo sé, la verdad. O miles, a lo mejor. Yo creo que ha podido vender millones este hombre. Yo creo que ha podido vender millones. Os voy a preguntar. Quiero pedir un aplauso hoy, en el Día de la Literatura. Para nosotros lo es. Un aplauso para Juan Gómez Jurado. ¡Vamos! ¡Juan Gómez Jurado! Bueno, Juan, vienes cargado. Sí. La Virgen. He traído unos libros que son para el equipo. ¿Cómo para el equipo? Son libros. ¿Para Ricardo y Grissom? ¿Se los he hecho? Claro. ¿Se los he hecho, Ricardo? ¿Pero cómo? Lo coge, lo coge. ¡Ostras! No, que eso enriquece culturalmente. Estos son... Lo que no es para mí, no lo quiero ni un segundo. Claro, por eso, por eso. Sigue, sigue. ¿Le he hecho este aguillo? Venga. Está lejos, ¿eh? Cuidado. Muerte por libro, ¿eh? Sería terrible. La imagen sería... Venga, y el de tapa dura al público. Y el de... Me canto, me canto. Hombre, Juan. Afila, afila un poquito el canto, afila. Como gesto tuyo, está muy guay. El libro es para el equipo, pero es verdad que echar un libro a España estaría bastante guay. Sí, prueba, a ver. Vale. ¿Queréis? Vale, la voy a echar ahí. Segunda fila va, ¿eh? Que no quiero... Que pesa, ¿eh? Las manos en alto, ¿eh? Las manos... Cuidado. Vale, gracias, Juan. Un aplauso para esta chica, que... Es muy buen libro, ¿eh? ¿Y esto qué? También se lo he hecho... ¡A tomar! No, para ti... Para ti he traído algo a tu nivel. A ver, ¿qué es? Tazas de Mr. Wonderful. No jodas. Pero sin girito irónico. ¿Son tazas de Mr. Wonderful tal cual? Tal cual. Es que esto me da, me da, me da, me da alergia. No te imaginas de lo que eres capaz. Piensa en grande y lo conseguirás. Que es lo que le dijo Goebbels a Hitler. Hombre, al fin y al cabo, si uno se esfuerza, pues puede llegar muy lejos. Claro, joder. Como el ejemplo que has puesto. Pero vamos, que si quieres la rompemos. Con amor y pasión, todo sale mejor. Es verdad. Bueno, si no es mentira, pero... Piénsalo, no, tú te esfuerzas. Pues eso, mira, la solución final. No, Juan, pero no añadas al chiste que ya he hecho todavía agravándolo más. Pero el que tienes gracia eres tú. ¿Y qué hacemos con esto? La rompo. ¿Contra qué? No sé, contra el público. Contra el público no. Yo que sé, ¿contra qué se puede romper? Es que me han dicho que... Pero a ver si nos va a denunciar Mr. Wonderful. ¿Mr. Wonderful es una persona física o es una institución? ¿Pero creéis que dejándolas en la mesa van a durar mucho? Mr. Wonderful yo me lo imagino como el Spiderman gordo, pero de purpurina, todo. ¿Ah, sí? Bueno. Yo no tengo ni la menor idea, pero es verdad que tú también tienes que tener unos cojones enormes para decir, oye, ¿y tú del pseudónimo qué te pones? Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. Claro, o sea, ya partes como de aquí, ¿no? Sí, sí, directamente de arriba. No es Mr. Good. Vale, yo creo que lo que haría, Juan, porque ahora ya, como ya lo has dicho, pero si quieres, déjala por aquí y cuando te vayas a ir, la rompes en la salida. Pero como quien no quiere la cosa. O sea, al salir, haces ¡pah! Y que la gente diga, hostia, Juan Gómez Jurado, ¿cómo va el puto loco? Vale, te las dejo aquí, ¿eh? Vale, déjalas ahí, guay. Y cuando te vayas a ir, las dejas. Estas son de beber, ¿no? Pero no, las tuyas son estas, las de invitados son estas. Ah, las de invitados son estas. Sí, sí, sí. Vale. ¿Tú te has dado cuenta, David, que la tuya la dejas demasiado cerca del invitado para no ser del invitado? Ya, 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 de verdad, disculpame. La pones ahí en la esquinita, ¿no? Esa es la de invitado, que es agua neutra. Y te da un poco de asco, a lo mejor. ¿Que tú bebas esta? Claro. Tú en concreto no, pero la... Es decir, que no es algo personal. Claro, pero viene que, ¿qué, por ejemplo? No, yo no quiero unirme, el entrevistador tiene que mantener una distancia. Yo no sé si tú tienes zika. Claro, podría pasar, pero por la saliva se contagia también. ¿El zika? Sí. Con la mirada. Como el ébola. Mira, Excalibur, de hacerle caricias, pilló el ébola y hubo que matarlo, para que no matase a toda Europa. No, no, es verdad. Y joder, macho, menos mal que estuvieron a tiempo ahí, ¿eh? De la que nos libramos. Tú me apoyas también en esa cruzada. Hombre, por descontado. Y yo tengo perro, ¿eh? Soy súper perrero. Y yo también. Pero ojo. Pero sí que tiene que ver. Un perro es un perro. Un perro es un perro y te pega el ébola y te mata. Claro. Tienes mucho cuidado. Vale, Juan, antes de empezar la entrevista, me ha dicho Fernando, nuestro coordinador de invitados, que ha ido a saludarte a tu camerino y tal, ha bajado mi camerino. Voy a contar una cosa de intrahistoria del programa, pero me gusta hacerlo. Y me dice, me ha dicho Juan Gómez Jurado, que te diga que es huérfano. Y yo digo, joder, vale, pero ¿y esta información? Pero yo creo que, o sea, tampoco hacía falta meterle el dedo en la llaga, ¿no? No, no. Pero es cierto. No, se lo ha inventado. O sea, quiero decir que soy huérfano, sí. Pero además es que... Pero qué bajón, pero joder, Juan. No, está... ¿Qué tengo que hacer yo ante esto? Pues no lo sé. Yo qué sé. El problema es que además es que ahora soy huérfano al cuadrado. ¿Cómo huérfano al cuadrado? Pero un momento, Juan, antes de nada. Todo esto va a haber un poco de... O sea, ¿me puedo reír un poco o esto va a ser un puto drama? No, 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 ríete. O sea, hostia, ¿tú no has visto Todopoderosos? Lo he escuchado alguna vez. Cuando voy a mi pueblo lo pongo. Claro, pues todo el rato. Pero pensad que era de broma. No, no, que es verdad. O sea, yo soy adoptado. A mí me adoptaron, me llevaron a casa de mis padres adoptivos con horas. ¿Cómo con horas? Con horas, o sea, con horas de recién nacido, con horas en la mantita del hospital. Juan, ¿cómo hago broma yo ahora con esto, por favor? Buscadme los perros follando, Ricardo, por favor. Pero no pasa nada. ¿Y por qué quieres empezar la entrevista con ese dato? O sea, que a tope, que joder, que lo siento y que bueno... Pero tampoco, o sea, ¿quiere decir que hay que sentir? Pues que no conoces a tus padres porque murieron. Está feo. Ya, pero por otro lado... Está más loco de lo que yo pensaba, David, sí. Por otro lado, piensa que si no querían verme sería por algo. O sea, quiero decir, tú dejas a un niño abandonado, ¿no? Con horas, ¿no? Hostia, ¿qué clase de persona eres? O sea, mejor fuera, ¿no? O sea, tú opinas retrospectivamente. Sí. Que teniendo en cuenta que hicieron eso contigo, no te habría gustado conocerles como hijo. Sí. Y sin embargo, a tus padres adoptivos, tus 10 es. Sí, claro. Hombre, porque, coño, ellos por lo menos hicieron el esfuerzo, ¿no? De criarte. Hasta cierto punto. Pero, ¿pero esto qué es? Por favor, ¿pero quién habéis traído? Sí, te han avisado que soy escritor, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Pero eso no entiendo todo este previo. No, no, no. ¿Pero qué previo? Pero yo sí que... O sea, me has preguntado, tú. No, porque me han dicho que te diga que es huérfano. Claro, no, pero yo qué sé, que yo no he dicho nada. O sea, que te lo habrán avisado. Igual es por... Vale, vale. Igual es por... No sé. Tampoco quiero ahondar en el drama. A buenas horas. Continúa, continúa con la entrevista. A buenas horas ya, Juan, joder. Pero bueno, luego, aparte de eso, tú has tenido una infancia guay. No. Hombre, macho. Madre de Dios. ¿Hacemos más resina biográfica o tira los libros? Tira lo que quieras. A ver, es que yo igual te lo dicen porque es que se acaba de morir mi padre. O sea, el adoptivo. O sea, por eso igual te lo han dicho, ¿no? O sea, en plan, para que tuvieras cuidado y tal. ¿Cuánto es? ¿Es todo esto una pantomima? Que no, que no. Hace diez días se murió. Pero... ¿Es en serio? Que sí, tío. Lo siento, joder. No pasa nada. No, pero... A ver. Vaya entrevista. Durante el tsunami, este gordo que hubo, ¿tú dónde estabas? Yo no me pillo. O sea, quiero decir que tú ahora, de cuatro padres que tenías, te queda uno. No, nada. Te queda un 25% de padres. No, nada, nada. Es total, ya, o sea, ya es cero. ¿Cero por ciento de padres? Cero por ciento, porque mi madre se murió el año pasado. Mira, esta gente riéndose, pero esto qué es. Pero yo también lo entiendo. ¿Cero de cuatro? Cero de cuatro. Entonces, ahora estoy buscando a alguien... Porque cero de dos ya es una putada, pero cero de cuatro. Claro, no, no, cero. También eran muy mayores. Estoy buscando a alguien que me adopte y a ver si buscamos el cubo. Alguien que te adopte, pero esté a punto de morir. Claro, es como un duquesa de Alba, pero no adoptado. Me está sobrepasando esto, Juan. Pregúntale a ver si tiene algo de salud. Claro, porque yo he dicho, la infancia guay, tus padres bien, y veo que no. No, fue dura, fue dura la infancia, pero bueno, que no sé, que sigue con la entrevista. Pero y a día de hoy... No, pero es que está en la entrevista, es que ahora los libros me dan igual. Ah, vale. ¿Estás vendiendo libros, a lo mejor, para ganar mucho dinero, para dárselo a tu familia, porque estás a punto de morir, puede ser? Claro. No, que vaya, yo estoy de puta madre. ¿Tú estás bien? Sí, sí. ¿Cuántas pulsaciones tienes en reposo? Pues 58 o 59. Está bien, joder. Sí, no, no, hago deporte ahora. ¿Qué estás tirando? ¿Estás levantando hierro? Sí, yo no, voy al gimnasio tres veces a la semana. ¿Tres veces a la semana? Sí. Es que antes estaba muy gordo, por la infancia que tú besas. ¿Y no es broma? O sea, que... No, no, ya veo que no, ya veo que no. ¿Ese gimnasio se ha inundado recientemente, a lo mejor? Sí, tú ves mis fotos de hace cinco años y flipas. ¿Hay alguna? ¿Podemos buscar, puedes decirle a José que busque fotos de... Que busque Juan Gómez Jurado Gordo? A ver, sí. Sí, no, no hay... No le costará mucho Google Images. ¿Y estabas ternezco? Estaba bastante gordo. Ahí está, sí, sí, ahí estabas bastante más red. Pero que tampoco hay que hacer sangre, ¿no? Bueno, estabas un poco más, tenías más papadas. Pero bueno, tenías más peso y más padres. O sea, en el global... En el global estabas bien, Juan. Sí, en el cómputo iba ganando. Claro, ahora has perdido... Ahora has perdido de todo. Has perdido de todo, joder. Has perdido kilos y también... Sí. Yo qué sé, es que... Es que, quiero decir, ¿has abierto tú la veda? Al hacer tú chistes sobre tus padres que han muerto... Pero que no son chistes, que, o sea, que... Hostia, a ver, ¿se muere tu padre? Pues te lo tienes que tomar con humor. Por supuesto, no, no. Si yo, como tú he visto que has jugado por ahí, yo también. Lo que pasa es que es verdad que esto que dicen que siempre que el humor es transversal, o sea, que tiene que ir de abajo arriba, es verdad que el chiste está feo, porque mis padres están bien. Pero pretendes darme envidia, a lo mejor. O sea, quiero decir... ¿Cómo? ¿Te imaginas? No, pero... Yo tengo padres y tú no, pringao. Ya, pero a ver, broncano, o sea... A ver esos padres que yo los vea. Mira los míos, que pasen. Hacedle un mortadelo. Está feo. O sea, David, vamos a ver. O sea, tú eres un tío joven. Sí. Tienes talento. Gracias. Ahora tienes el programa en el número uno de iTunes, que antes lo tenía yo. Y ahora estás tú, o sea, en esto hay rencor. En el podcast de... Sí. La vida moderna es el número uno. Sí, y ahora la resistencia. Es verdad, la resistencia y la vida moderna son número uno. Gracias, España. Pero antes, o sea, antes de llegar tú, era todopoderoso, ¿sabes? El que hago yo. Es verdad. Con Arturo y... Con Arturo y con Rodrigo y con Cansado. Está muy guay. Lo escucho cuando voy a mi pueblo, porque como dura dos horas, casi es lo que tardo yo en llegar a mi pueblo. Y lo escucho de vez en cuando. Está bastante guay. Y te va bien para conducir y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. ¿Y te hace gracia? No es lo que más. No, lo que más me hace no es gracia, pero es muy interesante. Claro, pues éramos número unos hasta que llegaste tú. O sea, quiero decir que encima, si encima me haces... O sea, me presumes de padres, tío, pues me parece mal. O sea, si tú eres sincero. De número uno en iTunes y de... De número uno en podcast y de padres. De las dos cosas. Tengo de todo, Juan. ¿Te quedan... ¿Qué te queda? ¿Te quedan abuelos? ¿Eh? ¿Abuelos te quedan? No, están muertos. ¿Los todos? ¿Los seis? Sí, todos. Los seis. No, serían ocho, ¿no? Sí, en los ocho, claro. Ocho, ocho. Todos muertos. ¿Cero de ocho? Sí. Hostia, pero adherencia tiene que estar bien, ¿no? Bueno, no sé. Esa es la parte buena. Claro. ¿Cuál? ¿El dinero en el banco o...? Pues no te lo sabes. O sea, vamos a ver. Yo no te he podido traer el extracto, ¿vale? Vale. O sea, vamos ya a esa pregunta, ¿no? Es por ir... Es que esta entrevista está haciendo una puta locura. O sea, por aclarar, tienes cero de doce. Sí. En... Pero vas con... Cero de doce, eh, ojo. Vas afuncando. Ni en Madhausen, ¿eh? Cero de doce. Sí. En padres y abuelos, que lo apunto aquí, cero de doce. Y, joder, ¿y en dinero? ¿Cuánto dinero tienes, Juan? Tienes que manejar pasta porque te has hinchado a vender libros. Sí, o sea, por ahí bien, pero que normalmente yo sé cuánto dinero tengo en el banco, pero hoy no te lo puedo decir. ¿Por qué? No te lo puedo decir porque es que está cambiando el extracto. ¿Cómo que está cambiando? O sea, ahora mismo, o sea, yo ahora mismo vamos al banco, vamos al cajero, sacamos el extracto en una cantidad. ¿Vale? ¿Vale? Y si fuéramos al acabar el programa, habría mucho más. ¿Por qué? Pues porque... Pues se acaba de morir mi padre. Y no había más. ¿Cómo que no había más? No había más herederos. Ah, que tu padre había hecho de tope del embudo de todo el dinero y ahora que se ha muerto tu padre es como... Ha reventado. Claro. Entonces, o sea, por eso os digo... Pues no te rías, joder. No, pero... Coño, pero a ver, o sea, se muere tu padre, pros y contras. O sea, los contras están claros. Sí, que ha perdido la vida. Claro, claro, o sea, eso es impepinable. Pero vamos a mirar el lado positivo. ¿Cuál es? Ahora tengo mucha más pasta. ¿Aún más? Claro, es que ese es el tema, porque, o sea, no, esto hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Sí, explícalo, por favor. A ver, mi padre trabajó durante 43 años en un banco. ¿Vale? Empezó de botones desde abajo. Entonces, trabajó 43 años. ¿Estás hablando de un self-made man? No, qué va. O sea, siempre fue pobre, pero muchos años trabajando en un banco, claro. ¿Qué? Guardaba todo el dinero en casa. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no se fiaba? Hombre, 43 años yo creo que da para conocer a alguien, ¿no? Entonces, el tema es que ahora yo he ido a... Claro, esa tarea tan desagradable de cuando, claro, se muere tu padre, ya no hay nadie en esa casa, tienes que ir a recogerla, tirar la comida de la nevera. Mira, esto creía que se le iba a comer, Y entonces... Estos LK6 inmunitas ya no valen para nada. Que es duro que los bífidos activos duren más que tu padre. Joder, sí. Hombre, que un yogurte sobreviva es terrible. Eso es una pesadilla. Este zumo que pone una vez abierto consumir en tres días que sobreviva tu padre, joder, la verdad es que... Entonces, sí, porque además se puso... O sea, llevaba el malo mucho tiempo, pero luego como muy rápido, ¿no? Entonces fue... Entonces es terrible. Y entonces tú en tu cabeza tú empiezas... Tú empiezas a procesar todo eso a toda velocidad y en mitad de todo eso de que estás recogiendo la casa, empiezas a recoger su... Fuiste tú solo a recoger la casa. Sí, bueno, me acompañó mi mujer a ratos. Vale. ¿Vale? Entonces, mira, por ese lado familia hay. Sí. Bueno, claro. Y entonces... Pero he tenido que ir en varias veces, ¿no? Y entonces empezamos a recoger sus calzoncillos y empezaba a aparecer... ¿De tu padre? Sí. Que esto es jodido. Pero esto metafóricamente es la hostia, ¿eh? Claro, tío. Ese hijo recogiendo los calzoncillos de su padre que tampoco es su padre. No, no, quiero decir, te digo como cosa como si yo fuese escritor que ahí hay un... Sí, te inspira cosas, ¿no? O sea, te remueve cosas por dentro, ¿no? Y entonces en eso que estás moviendo los calzoncillos y empieza a aparecer dinero. ¿De entre los calzoncillos? Sí. O sea, pero cuando te digo dinero es muchísimo dinero. ¿Cuánto? ¿Cientos de miles? No, hombre, tampoco es eso. ¿Decenas de miles de euros? Pero, pero... más de 5.000. Joder, ¿entre los gallumbos? Sí, pero lo curioso es que no aparecía todo a la vez. No, que era por partes. O sea, calzoncillos, pues igual tenía un montón de billetes de 5. ¿Dentro de los calzoncillos? Dentro de los calzoncillos, ¿no? Entonces, luego, en la zona de las toallas, también otro zapotazo cuartos. ¿Otro zapotazo cuartos? Sí. Qué bonito lo has dicho, ¿eh? Un zapotazo cuartos. Es que soy escritor. Y has escrito muchos libros. Sí. Lo que pasa es que con todo esto casi se nos está acabando el tiempo de preguntarte por los libros y todas las movidas. Ah, que más da, si aquí hemos venido a hablar de mi padre muerto. No, pero... Joder. Es decir, que has empezado tú por ahí. No, has empezado tú. Es que has venido aquí con un cartel de soy huérfano. Soy huérfano. A mí me dijeron que esta entrevista era muy salvaje. No, no, lo juego. Y está siendo bastante. He dicho... Es que, vale, mira, te voy a contar, Juan, a ti que te gusta... ¿Eres aficionado al show business? Es que el show que nosotros hacemos es bastante gratis. Así que estaría más aficionado al show que al business. Vale. Pero sí, sí, mucho. Es que te voy a contar la problemática, no la problemática, sino las circunstancias en las que nosotros estamos inmersos ahora mismo. La semana que viene es el Máster de Tenis de Madrid y yo dije a los organizadores si viene cualquier tenista del cuadro masculino o femenino y quiere venir a la resistencia, nos lo decís media hora antes y entra. Entonces, nos han dicho que viene Carla Suárez, estrella del tenis, y entonces les he dicho ya viene Juan Gómez Jurado, pero que venga aunque sea para cinco minutos. Entonces, ahora va a haber algún momento en el que tiene que entrar Carla Suárez a hablar de tenis. Pues que entre ahí. No, pero... ¿Cómo quieres que lo hagamos? Te hago un par de preguntas más, entra Carla, compartís, te chuto a ti y se queda Carla dos minutos o os quedáis los dos ahí a cara perro? Yo me quedo aquí con Carla. La he saludado antes ahí atrás y te aviso una cosa, no la cabrees. ¿Por qué? Hostia, porque he ido a darle un beso, he apoyado la mano en el hombro y he notado el poder. Carla tiene una fuerza física increíble. No, no, pero hostia tío, era el Capitán América, macho. Carla juega a revés a una mano que te requiere una potencia en el torso brutal. Sí, pero o sea que la he rozado. ¿Carla Suárez? Sí. Carlos Suárez, el libro ese de cicatriz te lo parte con... No, no, me ha dado la impresión. Vale, vale. Y digo, joder, menos mal que no nos hemos estrechado la mano. Ya, ya. Necesito los dedos para escribir. Pues ya está, yo qué sé. ¿Te hago una pregunta más y doy paso a Carla? Bueno, lo que he dicho antes... Este es tu programa, ¿Has vendido...? Ya, 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 pero me gusta hacer partícipe a los invitados. Ah, bueno. ¿Has vendido millones de libros? Sí. ¿Millones? Millones. ¿Cuánto dinero tienes? Sin contar lo de tu padre muerto. Hombre, pues no sé, cálculale a euro por libro seis millones de libros. Hostia, me lo dice como si fuese Jay-Z, el cabrón, Mírale. David, echa cuentas tú, ¿qué pasa? Mira esta cadena de euro. ¿Sabes por qué tiene mucha gracia este chiste que hace siempre? Porque aquí en España somos unos mierdas. En Estados Unidos, tío, a mí me han traducido muchos idiomas, ¿no? Y tú vas a otros países y la gente te pregunta por cuánto ganas con naturalidad. Y es aquí en España donde parece que haya vergüenza. Por eso lo pregunto. Por eso lo pregunto. O sea, que tienes seis millones de euros, te pones segundo después de resines, ¿eh? No, pero luego, ahí hay que descontar. Vale. Claro, ahora tienes que poner todo lo que se lleva a Montoro, que es la mitad. Vale, pues tres millones, te quedan tres millones. Y luego la manutención de mis hijos. Bueno. Ah, ¿Tienes hijos? Tengo dos. Ahora son mal el divorcio. Vale, vale. Vale, vale. Para que caigan dos millones a tres. No. Vale. No, es posible. Cuídate mucho, porque si para ti es terrible cero de doce, para tus hijos cero de trece es la hostia. No, no, lo estaba pensando. Digo, joder, pobres niños, macho. Pobres niños. ¿Para qué los he traído a este mundo sin familia? Claro. En cero, de Movistar Plus. de Movistar Plus.